¿Pensabas que Miami no era LGTBI? Te equivocas, te descubrimos cuatro claves de lo más LGTBI de la ciudad. Miami es un destino de diversidad cultural. Es como un plato de Hollywood, con playas infinitas, varios llenos de arte en sus calles, deliciosa gastronomía, lujos raudales y sobre todo, mucho arteco. Un imprescindible, haz una paradita en la mansión donde vivió y murió Gianni Versace. Las drag queens están muy cotizadas en Miami. No te resultará difícil encontrar locales en los que puedes estar comiendo mientras disfrutas de un show drag de calidad. Te recomendamos los del mítico Palace o las de Art House Wingwood. Increíbles. Lleva unos dólares a mano para dejar una propina en cambio de un buen split. En Miami, la fiesta no tiene fin. Se respira libertad y es en freno hasta altas horas de la madrugada. Te recomendamos el legendario Twist, un divertidísimo laberinto de salas y música donde los camareros son dignos de admiración. También debes tomarte un cóctel en el Willys, un bar pequeño y mágico, fuera del circuito LGTBI habitual en el que todos somos bienvenidos. Y por supuesto, no puede faltar el Miami Beach Pride. Una fabulosa celebración respecto de actuaciones, música y eventos especiales que tiene como colofón un increíble desfile de carrozas que recorren el Ocean Drive con la playa de fondo. Aquí, la reivindicación LGTBIQ Plus y la fiesta se dan la mano en el que es sin duda uno de los orgullos más especiales del mundo.